Lo único que sé es que va a ser de mañana. Te voy a ver llegar y vas a sonreír. ¿Por qué va a ser tan mal? Lo imaginaba. Así tranquilo, sin ruido, salgo a transcurrir. Todo es un bien, hasta todo. Sin querer, te vas llevando. Un sujeto de venir. Los ojos y vas escuchando, abriendo y saboreando. Llegarás el recuerdo de un souvenir. En ese momento, donde todo se apaga. Cuando todos los ojos se vuelven a mí. Encontré la brisa que me dejabas. ¿Para qué no te olvidaras antes de dormir? Todo es un bien, hasta todo. Sin querer, no te vas llevando. Un sujeto de venir. Solo si vas escuchando, aprendiendo y saboreando. Llegarás el recuerdo de un souvenir. Quedarás el recuerdo. 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 Utilizando un recuerdo. Puedessetar. Un cuidado. Un desastre. Un acción James Causche. Tgrundes de tu enfocaccia. Música Todo eso mientras tanto Sin querer te vas llevando En su lento de venir Solo si vas escuchando Aprendiendo y saboreando Llevarás el recuerdo su venido Dejará el recuerdo su venido Dejará el recuerdo su venido Dejará el recuerdo su venido Música Música Buenas noches y gracias Buenas noches Montevideo Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Kami Buenas noches